Regresamos con Lizzie y Lorena del Castillo. Los más comunes, obvio, son los físicos y tienden a instalarse en la infancia porque los niños son muy crueles y se encargan de que de repente te sientas fatal y hacen que una persona se sienta mal aunque no lo esté. Y siempre con el tema de compararte con el perfecto, que en realidad no existe, pero esto sucede porque eres un poquito diferente a los otros y todos hemos sido víctimas de este tipo de abusos, porque no es un tipo de bullying. Si tú vives llena o lleno de traumas y complejos y ya te cansaste de sentirte así, toma en cuenta los siguientes 10 tips para que tú fortalezcas tu amor propio y venzas tus complejos. 1. Deja de compararte con los demás. Lo que nos hace valiosos es precisamente el hecho de que cada uno de nosotros es único e irrepetible. 2. Evita convertirte en una recolectora o recolector de defectos. Cuando te mires al espejo, concéntrate en las partes de tu cara y de tu cuerpo que sí te gustan. No en las que no te gustan. Y si no te puedes mirar al espejo, bueno, pues ponle una cortinita y ya. 3. No te tomes las cosas tan a pecho. Nadie es perfecto y aprende a reírte de ti. Típico que agarran de bullying, pues al que saben que lo molestan y se molesta. Entonces cuando... no pasa mal. 4. Cuando estés pasando por un mal momento que todos pasamos, pregúntate, ¿qué te diría tu mejor amiga? ¿Qué te diría tu mejor amigo? Esa técnica sirve para que seas mucho más objetiva y amorosa contigo misma o contigo mismo y especialmente cuando lo necesitas. 5. Atrévete a hacer cosas malas. Y si no te salen bien, vuélvelo a intentar. Todos nos equivocamos. Y recuerda que cuando se cierra una puerta, se abren 10 más. 6. Lorena, ¿por qué? ¿Por qué acabaste con Leonor, mi paisana? Eres señor de los cielos. No se desvane, Lorena del Castillo. Ay, no, pues fíjate que si hubiera sido por mí, yo no hubiera acabado con ella. Podríamos seguir las dos. Pero yo creo que el personaje de Leonor ya había cumplido su ciclo. Incluso me parece que ella ya lo sentía así. Entonces, bueno, pues esas son cosas que yo lo que digo es el público ya odiaba demasiado a Leonor. Ahora necesitaban a otra a quien odiaba. Entonces me pusieron a mí. Y te pusiste tú. Lorena del Castillo, puertas abiertas. Una lindísima mujer, súper actriz. Además, actriz de teatro que, pues, ahorita estás ahorita en obra. Bueno, de hecho se escapó para venir con nosotros. Pero bueno, es una chava súper talentosa y me encanta tenerte aquí. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por invitarme. Es un placer que nos acompañes y que nos compartas. Pues, ¿cómo ha sido todo esto? ¿No? Porque en realidad te lanzas al estrellato en ya. Porque es la villanísima de la cuarta temporada de El Señor de los Cielos. Que no nos podemos perder. Que ya de hecho está en Estados Unidos. Pero ya pronto la vamos a ver aquí y te vamos a ver muy seguido. Y eso nos da muchísimo gusto. Ojalá no se la pierdan. La verdad es que sigue siendo una teleserie espectacular. Ha tenido un rating impresionante. Impresionante. Yo, que soy actriz del reparto, también soy fan de la historia y no me la pierdo. Oye, y dime algo. Cuando tú decidiste ser actriz, ¿no te dijeron, Lorena, estás loca y no va por ahí? O estudia algo y después, si quieres, toma algunas clases de actuación para... Claro. Te estoy leyendo en la mente. Mira, yo tenía 11 años y un vecino que era amigo de mi papá me invitó a un cortometraje porque él estaba estudiando ciencias de la comunicación. Entonces desde ahí vino la primera decisión difícil porque el día de la filmación era el día del niño. Entonces mis papás me dijeron, toma la decisión porque el día del niño es la quermés en la escuela, etc. Y yo decidí irme a hacer ese cortometraje por alguna intuición o por algún no lo sé. Y saliendo de ahí, pues yo les dije a mis papás, yo quiero ser actriz, pero tenía 11 años. Entonces fueron años de lucha y de lucha de que me creyeran, de que tomaran en serio mi decisión. Me dijeron, termina la preparatoria y después ya haz lo que quieras. Y así fue. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que los actores y las actrices nacen o se hacen? Yo creo que tú puedes tener una bebé en artística, mucha sensibilidad. Yo me recuerdo desde pequeña con mucha percepción. O yo fui una niñita tan sensible que muchas cosas me mortificaron, me angustiaron. O sea, sí tengo una gran sensibilidad y por otro lado hacia lo bueno también. Pero yo creo que yo empecé siendo una actriz muy limitada y con debilidades y todo. Y creo en la disciplina. Creo que el actor que se queda en su talento y no lo trabaja, se acaba. ¿Y tienes una pasión oculta? Compártela con nuestro público, da puertas abiertas. Me gusta mucho escribir. Soy cuentista. Un año tuve un blog en internet para mujeres. ¿Qué padre? Se llamaba Mimosas para Desayunar. Ahorita ya es un piloto de una serie. ¡Guau! Este, yo no participé ya como actriz, pero terminó en algo padrísimo y yo fui como un sostén durante todo un año de ese blog. Este, y bueno, pues a veces me escribo frases o pensamientos y las comparto en mis redes sociales. A veces no, porque también la gente es bien curioso. Cuando subes algo que a ti te significa mucho, este, como que a la gente no le gusta tanto. En cambio, si subes una foto o una selfie o algo enseñando más carnita. ¿Sabes qué hago yo? Para que lean mis artículos, pongo una foto bonita. Y así, Lore, te pasas el easy tip para... Luego voy a empezar a hacer vos, una selfie y un... Sí, algo así. Porque sí, luego, este, algo más abstracto y eso como que la gente quiere ver otras cosas. Sí, ¿no? Quiere ver pierna. Quiere ver, exactamente. Pierna. Lorena, qué gusto tenerte aquí. Y muchas gracias por estar con nosotros a puertas abiertas y te deseo todo el éxito del mundo. Y bueno, me siento así como, pues emocionada de que ahorita tengo yo la fortuna de estar aquí sentada contigo. Pero sé que mucha gente va a querer estar sentada contigo. Muchas gracias. En cuanto salga la cuarta temporada del Señor de los Cierros. Lorena del Castillo, con nosotros a puertas abiertas. Gracias, Lore. Qué linda. Qué linda tú. Muchas gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.